¡Suscríbete al canal! Hola muy buenas a todos, ¿cómo estáis? En este vídeo de hoy es algo rapidito, bueno por lo menos lo intentaré hacer algo rapidito y es que los Sims 5 parece ser que ya tienen fecha, sí, sí, así como te lo cuento Bueno, si te gusta este tema de los Sims, sabes perfectamente que en el canal tenéis una lista de producción que se llama Los Sims 4, en donde subo una pequeña historia con este juego y bueno, para la gente que quiere saber un poquito más de mí, aquí tienen mi Twitter, Instagram, Facebook de lesbianos de limón en YouTube, si queréis hablar conmigo tienes el Twitter 24 horas y en Instagram sería ya para mi vida privada, bueno, vamos a lo que vamos He encontrado por internet una página en donde nos están dando la fecha y bueno, la fecha y además cositas nuevas sobre Los Sims 5, ¿no? Lo que nos espera, las características, lo que se puede hacer, lo que no y bueno, pues un poquito de todo Dice, Los Sims es un juego que es considerado un clásico al cuenta con más de 16 años en el mercado y una repercusión muy grande en cada lanzamiento sumando millones de jugadores por todo el mundo Yo en verdad jugué desde Los Sims 1 y lo conocí por mi prima No sé cómo llegó el juego a sus manos, pero fue un vicio de día tras día tras día te levantas, te acuerdas, te levantas, te acuerdas y todo el puto día con Los Sims Eso pasó desde Los Sims 1 hasta ahora Los Sims 4 que no paramos de jugar Dice, la última versión del juego fue Los Sims 4 por lo que se espera que el desarrollador Maxis junto a EA Sports perdón, a EA Games, Sports ya sería otra cosa lancen una nueva versión, Los Sims 5 Como era de esperarse desde hace tiempo empiezan a surgir algunos rumores al respecto En este artículo vamos a contarle todo lo que sabemos de Los Sims 5 hasta el momento Yo tengo escuchado, no sé dónde lo vi, creo que fue en Twitter pero alguien puso, no sé si fue Los Sims de España o los Sims en general Alguien puso que depende de cómo fuera el resultado de Los Sims 4 ahí pensarían si van a subir Los Sims 5 o no o lo dejarían ahí, o sea como diciendo que si vendían bastante Sims 4 pues seguirían con la saga y bueno, está claro que si hay este tipo de noticias es porque les ha funcionado a Los Sims 4 y van a querer seguir con la saga dice, rumores del fin de la saga luego del lanzamiento de Los Sims 4 allá por 2014 que ya ha llovido, estamos en 2017 chaval, los fanáticos bueno, bueno, antes de empezar me acaba de venir un flashback empezó en el 2014, estamos en el 2017 y todavía no han tenido los huevos de subir la expansión de Los Sims 4 mascotas en qué carajo le estáis pensando hace poco he visto que está en la expansión de fitness o no sé qué de hacer ejercicio o sea, me estás tomando el pelo quieres que pague no sé cuánto dinero para que mi muñeco se ponga a correr cuando lo puedo poner a correr sin comprar nada pongan ya de una puta veloz animales de verdad te lo digo luego dice, los fanáticos del juego quedaron con un sabor agueduzo en la boca porque era más de lo mismo es que sí, no se innovó demasiado y se esperaba mucho más sí, yo sí además que sí y los coches y no sé y eso de ir un sitio al otro andando hasta para ir de una casa a otra necesitan cargar como una pequeña pantalla no sé es como que han mejorado los gráficos y ya porque lo demás de hecho yo creo que han ido para atrás porque en los Sims 3 se podían hacer bastantes más cosas dice esto sumado a las más malas políticas de distribución del juego donde los desarrolladores lanzaron una versión repleta de bugs y sí, sí, eso sí es verdad y encima pretendían cobrar aparte de por expansiones que añadirán características al juego es que sí, es que están cobrando hasta por poner una piscina tenías que registrar el juego y descargarte una actualización o sea, es como que vamos para atrás es como que vamos para atrás dice, es decir quisieron hacer lo mismo que hacen con los juegos móviles gratis de donde tienes que comprar donde compras integradas en la app eso sí, es verdad con la diferencia de que la gente pagó por el juego y eso molestó claro, es que haber una app en el móvil te sale gratis y depende si quieres expandir o quieres diamantes o monedas o ya sabéis cómo van los juegos pues paga si quieres pero es que los de EA Games pues han optado por cobrar el juego por cobrar por jugar y por cobrar cuando te sales del juego o sea, hello dice con la diferencia claro, de molesto sobre todo ha tenido en cuenta que las expansiones se empezaron a distribuir por poco tiempo después del lanzamiento las ventas no fueron del todo buenas es que, a ver si estás cobrando por todo o sea, el día de mañana van a decir mira, que le den por culo las expansiones me quedo con los Sims 4 y ya verás lo que hago me lo pirateo me meto pelo o qué sé yo algo tendré que hacer en mi juego para tener cosas nuevas y no cansarme y no aburrirme y si no fueron del todo buenas o al menos no se vendió como una esperada y desde ese momento comenzaron los rumores de que los Sims 4 sería la última versión ¿ves? que es lo que yo estaba diciendo al principio que yo lo he visto en alguna parte incluso en el 2016 uno de los responsables de desarrollador del juego dejó entrever que el futuro de los Sims dependía de la acogida de la parte de los fanáticos sí, es lo que yo dije al principio no me equivocaba que hasta el momento es aceptable pero como decíamos no fue lo que se esperaba sin embargo luego de este suceso directivos de EA Games se encargaron de desmentir esto y dijeron que la saga continuaría como era de esperarse vale, vamos a ver vamos a hablar de las cositas nuevas que supuestamente van a tener los Sims 5 dice ¿qué esperan los fanáticos? la versión 4 está siendo mejorada mediante actualizaciones y expansiones con lo cual actualmente es muy jugable y los bugs que tenía han quedado solucionados además se van agregando poco a poco características de los usuarios que anhelaban que los usuarios anhelaban de cualquier manera sigue existiendo baches que deben solucionarse mejores gráficas y realidad virtual en cuanto a lo que son gráficos se esperaba que el juego mejore mucho en ese aspecto yo en verdad con los Sims 4 no tengo ningún ninguna pega que decir en cuanto a los gráficos porque me parece que está muy bien logrado para ser Sims porque no es un juego que quiera parecerse a la vida humana quieren quieren demostrarte que puedes jugar a ser a coger un muñeco y hacer una vida pero no por eso el muñeco tiene que parecerse 100% a un humano no sé si me dejo entender dice cosa que va superando versión a versión incluso se piensa que van a aprovechar el lanzamiento de nuevas consolas como la Playstation 5 que en teoría va a salir con realidad virtual para lanzar una versión que use la realidad aumentada para subirse al tren al de la revolución y de ser de alguna manera los primeros o al menos uno de los primeros títulos que tengan soporte para esta característica mira yo te digo una cosa me encantan los Sims me encantan las cosas nuevas pero donde está el teclado y el ratón por favor que no me toquen que no me toquen la moral dice la vuelta de los infantes si esto esto también es importante como para un juego para poder tener un muñeco infante tienes que tener no sé cuántas actualizaciones yo no veo normal o sea o sea esto ya es como cuando vas a cuando vas a a un puesto de periódicos y tienes que comprar cada semana un periódico para poder tener completa una colección o sea no estoy pagando por algo coño dámelo entero dice algo que molesto bastante a los fanáticos que es el lanzamiento e inicio de los Sims 4 y no se incluyeron a los niños sí y yo y yo tengo el juego así de hecho no tengo esa actualización una decisión mala de tantas que tomó sí en el lanzamiento pero que se esperaba que se corrija con la versión de los Sims 5 de los versión 5 de los Sims más realidad de los bebés los bebés de los Sims siempre actuaron de manera muy simple es que un bebé en los Sims es como no tener nada simplemente es como que tener algo que jode que llora y que tiene que darle de comer y poco más o sea un sim un bebé en los Sims es como que puta que pase ya los 2 o 3 días que tardan en crecer porque sí son desesperantes que es lo que yo decía aquí lo único que se podía hacer es alimentar los caminos y mimarlos y el rol del padre es mucho más complejo por lo que se esperaban mejoras en ese aspecto una comunidad más conectada algo que tenía en la versión 3 y que se perdieron los 4 de posibilidad de desplazamiento ¿ves? es lo que yo estaba diciendo al principio del vídeo que sepáis que yo esta noticia no la había leído son solo cosas experiencias personales y por lo que veo no soy la única persona que le ha pasado dice por la comunidad que tenían los Sims donde los niños podían ir juntos en la escuela claro dice a cualquier personaje podría desplazarse con los padres y visitar los lugares en taxi o en auto con la evolución de el y a el de los juegos es posible que esto cambio los Sims 5 ojalá que sí más medio de transporte en la versión 4 se volvió al viejo sistema de desplazamiento que al momento de ir a algún lugar simplemente se muestra la pantalla de carga que es lo que dije al principio del vídeo y luego por arte de magia boom el Sim aparece en otro lugar teniendo en cuenta que en los Sims 3 existían coches autobuses bicicletas scooters entre otros no les costaría demasiado agregar esta característica a los Sims 5 me estás tomando el pelo que los Sims 4 va a morir sin tener un puto coche y un puto perro por favor no agregado de mascotas tal como sucedió en las expansiones 2 y 3 se espera que los Sims 5 vengan integradas con la posibilidad de tener distintos animales en casa distintas estaciones durante el año mira yo lo de las estaciones lo veo bonito pero no lo veo necesario para mi necesario es los animales los niños y los coches lo de las expansiones de perdón lo de las estaciones me parece algo más algo extra que cualquiera si lo quiere tener que lo pague y si no pues nada pero yo lo que estoy diciendo que mínimo que sea el perro el coche y los niños es que lo veo algo normal dice en los Sims es de noche o de día los factores climáticos no cambian el aspecto del lugar ni la temperatura este es un aspecto que dotaría la nueva versión de los Sims de realismo en la versión 3 existe una expansión para agregar estaciones estaciones con lo cual no sería raro que se integre la nueva versión creación del barrio desde cero esto es lo que podíamos hacer en los Sims 1 que estaba el barrio en blanco perdón vacío y tú podías poner casas o bueno en los Sims 1 todavía no había en la expansión no había unos centros comerciales o solares en donde podíamos ir a comprar pero no sé si me entendí la idea que estaba vacío y tú podías construir dice tener la posibilidad de elegir el tipo de terreno la longitud de cada parcela eso sí dice es algo que sería genial que se agregue la nueva versión ya que los Sims se pueden agregar casas pero no empezar el barrio de cero fecha de lanzamiento en los Sims 5 yo me acuerdo chaval que en los Sims 3 tenía un montón de barrios pero un montón y aquí en los Sims 4 me parece que tengo todos tengo todos los barrios me parece que me queda el de el de los vampiros pero vamos que me parecen pocos igual aunque tenga todos me parecen pocos porque son limitados no son como los Sims 3 que dices voy a hacer otro y voy a hacer otro y voy a hacer otro ¿me entiendes? o sea son los que hay y punto dice fecha de lanzamiento de los Sims 5 vamos a lo que vamos dice si has seguido esta franquicia seguro te has percatado que lanzan versiones cada 5 años aproximadamente la primera versión de los Sims salió en el 2000 luego salió los Sims 2 en el 2004 los Sims 3 en el 2009 y los Sims 4 en el 2014 teniendo en cuenta que la versión fue en el 2014 lo lógico sería que el lanzamiento de los Sims 5 sea en el 2019 o sea todavía quedan dos años más chaval claro que esto solo son especulaciones otras versiones indican que por el tibio éxito de los Sims 4 quizás se opte por lanzar la versión 5 más rápido para contentar a los fanáticos que están esperando por una versión que realmente colme sus expectativas sin embargo hay que ser objetivos no es que los Sims 4 sea un título malo simplemente es que las versiones fueron saliendo se veían cambios interesantes en los aspectos de jugabilidad más que en los gráficos con lo cual se esperaba que los Sims 4 supere con creces a los Sims 3 que es lo normal lo que si estás subiendo un juego nuevo obviamente tienes que mejorar a la anterior si no para qué carajo le estás subiendo algo nuevo para eso me quedo con los 3 si no fue así lo que no quita que sea un título interesante para jugar has jugado alguna vez a los Sims te apetecería que se debiera agregar en los Sims 5 bueno el vídeo lo voy a dejar hasta aquí cualquier cosa me lo dejéis en comentarios y bueno por lo menos ya sabemos que hasta el 2019 vamos a tener un montón de expansiones mierdas para los Sims 4 y de verdad os lo digo por favor por favor si alguien me está viendo este vídeo y tiene y tiene alguna si tiene algún contacto con los creadores de los Sims 4 por favor díganle de mi parte que necesito coches y animales solamente es eso muchas gracias por verme nos vemos en la próxima chao